¿Cuántas veces hemos confiado ciegamente en los medios? Estos son los encargados de mantenernos actualizados con la noticia de último momento. Pero últimamente es imposible creer en los occidentales. No ponen una noticia sin tergiversarla o comunicándola a media verdad, buscando confundir y llevar a las personas a creer lo que ellos comentan. Una de sus más recientes fake news tuvo que ver con la delegación que representa a la federación en la cumbre del G-20 en Indonesia, donde el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, desmintió personalmente las manipuladoras y descaradas afirmaciones de los medios occidentales sobre su presunta hospitalización en Bali. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La prensa occidental, ya maloliente y viciada, se ha encargado de informar falsamente las noticias y corromper a las masas que ingenuamente escuchan sus argumentos, cayendo en sus trampas que llevan a cambiar deliberadamente el criterio de las personas. Una nueva canallada de estos se ha materializado cuando, sin perder mucho tiempo, desde el mismo 14 de noviembre, varios medios de comunicación occidentales han informado que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había sido hospitalizado en Bali. La primera persona de la delegación rusa que ha desmentido tal descabellada e irracional información es la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, quien publicó en su cuenta de Telegram un mensaje al respecto. Sergei Víctorovich Lavrov y yo estamos leyendo la información en Indonesia y no lo podemos creer. Resulta que está hospitalizado. Esto, por supuesto, es el apogeo de las fakes, así escribió Zajárova. Pocos segundos más tarde, la portavoz de la diplomacia rusa publicó un video donde estaba con el ministro. El ministro Lavrov aconsejó a los periodistas occidentales que sean más honestos y que escriban la verdad. A los periodistas occidentales sean más honestos de lo que son, escriban la verdad más a menudo y no se limiten en sus reportajes a un solo punto de vista que difunden en todos los temas en los que los intereses rusos están implicados de una u otra manera y que son ignorados. Así pidió Lavrov en el video publicado. También agradeció a los ciudadanos rusos su apoyo a nuestra política exterior que está determinada por el presidente y que intentamos aplicar en todas las direcciones. De esta manera, el ministro tachó el hecho de un juego político. Desde hace 10 años escriben sobre nuestro presidente que está enfermo. Es un juego que no es nuevo en la política. Así sostuvo Lavrov, corroborando y delatando a los medios occidentales que tienen tendencia a ser unos mentirosos. El ministro de Relaciones Exteriores de la Federación, Sergey Viktorovich Lavrov, se burló de los informes occidentales que lo llevaron al hospital con un problema cardíaco después de llegar a la cumbre del G20 en Indonesia. Sergey Lavrov, de 72 años, fue fotografiado llegando a Bali en avión el domingo por la noche antes de que los funcionarios locales dijeran a los periodistas que se había enfermado el lunes temprano con una afección cardíaca. El ministro insistió en que goza de muy buena salud y que se encuentra en su hotel, desmintiendo así a los medios occidentales que, sin perder un instante, lo llevaron al hospital poco después de llegar a Bali. La broma fue filmado por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, sentado junto a la piscina de su hotel haciendo el papeleo, preparándose para su intervención en la cumbre. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú, que se encuentra en Bali para la cumbre del G20 con Lavrov, desmintió los informes de una visita al hospital como el colmo de las falsificaciones. Pues esperen una exclusiva mundial, concluyó irónicamente la portavoz que publicó segundos después un video de Lavrov en Bermudas y camiseta trabajando al aire libre en el hotel donde se encuentra hospedado. Tras añadir un emoticón de un gatito llorando de la risa, la vocera de Lavrov, María Zajárova, señaló que la información sobre la hospitalización de Lavrov es, desde luego, alto pilotaje en noticias falsas. Poco antes de que la vocera desmintiera la noticia, la agencia Associated Press, supuestamente citando a las autoridades indonesias, informó que el titular ruso al llegar a Bali fue trasladado al hospital. Sin duda alguna, los medios occidentales se han empeñado en enturbiar el camino, siempre poniendo a los funcionarios de la federación en problemas y dificultades inventadas, buscando ahora tropiezos e inconvenientes en la cumbre del G20. Esta vez expusieron los medios occidentales que cuatro funcionarios médicos y del gobierno indonesio dijeron a Associated Press que el diplomático ruso, de 72 años, había recibido atención médica en el hospital Zangla, en la capital provincial de Empasar. Todos declinaron dar su nombre porque no estaban autorizados a comentar el tema de forma pública. Además, argumentaron que dos personas dijeron que Lavrov recibía tratamiento para un problema de corazón. De esta manera, los medios occidentales continúan intoxicando a sus seguidores, involucrando hasta a las autoridades de Bali. También presentaron que, posteriormente, el gobernador de Bali, Aywayan Koster, señaló que Lavrov acudió al hospital de Zanglaj un día después de llegar a Bali para una revisión, si bien poco después abandonó el centro médico con buen estado de salud, según publicó el diario indonesio de Jakarta Post. Sin duda alguna, se auxilian y se respaldan de las autoridades que están al frente de la isla de Bali. El medio continuó argumentando y replicó que otro funcionario dijo que Lavrov acudió dos veces al centro de salud. Está en buen estado de salud. Vino al hospital ayer, por el domingo, después de llegar a Bali, solo para revisar su salud, dijo Sunarto, un responsable del Ministerio de Salud que, como muchos indonesios, no tiene apellido. El lunes vino otra vez al hospital solo para una revisión y gracias a Dios está sano, indicó a la AFP. La prensa occidental, cada día que transcurre, empaña más su credibilidad y la fe que tienen sus seguidores en ellos, porque sus mentiras son descubiertas y desenmascaradas. Para lograr vistas, escriben y comunican cualquier cosa, aunque no sea cierto. Por esta vez, los medios de Occidente, haciéndose eco y replicando la información, hospitalizaron en Bali al ministro de Asuntos Exteriores de la Federación, Sergey Lavrov. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros, los mortales cuerdos, nos preguntamos, ¿con cuáles otras mentiras se nos aparecerán ahora? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande